Muy buenas tardes Sara, es así, nosotros estamos frente mismo al Hospital Ingabi del Instituto de Previsión Social. En este lugar supuestamente está, o de hecho que está mejor dicho, la obra de 70 millones de dólares que hace un año se anunciaba como el hospital más grande del Paraguay, pero hasta el momento esto no está habilitado porque no tiene un desagüe cloacal. En teoría en este lugar debería haber 600 camas, 22 quirófanos también, un lugar para terapia intensiva para niños, para adultos. Sin embargo no se puede utilizar porque no tenemos un desagüe cloacal. El objetivo de este hospital es que uno pudiera descongestionar la cantidad de personas que se van hasta el Hospital Central del IPS desde diferentes puntos del país, pero lastimosamente no se puede utilizar justamente por la falta del desagüe cloacal. Las autoridades específicamente, el director de infraestructura del IPS, había culpado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque se había llegado a un acuerdo de hacer la planta de tratamiento, pero al final jamás llegó a nada. Nosotros tenemos el hospital detrás y está completamente terminado, sí falta equipar, pero no se puede utilizar. Entonces las personas tienen que continuar yendo hasta lo que sería el Hospital Central y este edificio que realmente se ve enorme, que se ve sumamente lindo y por lo visto también con las condiciones sumamente pulcro no se puede utilizar. Las personas tienen que ir nuevamente hasta el Hospital Central que, por cierto, queda bastante lejos para las personas que viven, por ejemplo, en zonas más alejadas como sería Mariano Rocalonzo, Limpio, Luque, Nueva Italia y por supuesto también los demás departamentos de nuestro país. Así que hasta el momento este hospital enorme que cumple con todas las condiciones, que solamente falta equipar, que tiene diferentes y numerosas camas, no se puede utilizar, Sara. Fiona, ¿se sabe qué capacidad tiene esta nueva parte, digamos, de este edificio en Gaby? Lo que sí se sabe es la cantidad de camas, la cantidad de quirófanos, las salas de terapia intensiva y cuánta gente más o menos podría venir. Estimativamente no podría darte el... Y nosotros vemos que es sumamente enorme, prácticamente del mismo tamaño que el Hospital Central. Así que yo creo que un poco menos, más o menos, de lo que abarca ahora mismo el Hospital Central. Bien, muchas gracias Fiona por este dato.